Bueno, pues por si alguien se podría imaginar de que, no sé de lo que hablo cuando hablo de Lumix, cuando hablo de Panasonic con el tema de cámaras, aquí tenemos el Mi Binomio, Lumix GH5 con el Sigma 16mm 1.4, Sigma 9mm con el 52mm 1.4. ¿De acuerdo? Esta cámara, pues evidentemente está más pensada para grabaciones a cámara lenta, archivos de alto peso, ¿de acuerdo? Cámara rápida, altos movimientos, trípodes, gimbal, ese tipo de cosas. Y esta, gracias a su todopoderoso estabilizador y mejor enfoque, es para planos grabados a pulsos, donde yo más le saco. Evidentemente, si quiero grabar en condiciones y que no se note, tengo que grabar en HGL los dos, aunque a esta se le puede poner ya perfil VLOG y posiblemente le caiga dentro de no mucho, pero yo por ahora con el HGL es un codec de compresión a 10 bits que me gusta muchísimo, ¿de acuerdo? Así que... ¡Gracias! 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 Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!